Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos, me tomo un té de tilo porque esa es la sensación que produce el candidato de la unidad democrática en Venezuela, Edmundo González. Un diplomático debe ser un hombre que normalmente nunca dice no, salvo que se ve obligado a ello y cuando dice no, ese no tiene que lograr que parezca un sí. Edmundo González, Urrutia, es de la Victoria Estado Aragua, una ciudad tradicional de Venezuela donde siempre se concilian las fuerzas, las distintas fuerzas del país. Allí Cipriano Castro y sus huestes derrotaron a lo que quedaba de las huestes de Guzmán Blanco y luego se estableció un tipo de acuerdo. Edmundo González Urrutia es un hombre de paz, es por encima de todo un diplomático y no un político. Es un personaje que siempre estudió en colegios públicos, inclusive en la Victoria, donde su mamá fue la maestra y que entra a la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. En la Escuela de Estudios Internacionales se encuentra con profesores de la categoría de Luis Cabana o de Carlos Güerón. El primero, un internacionalista venezolano de primera y Güerón, un internacionalista de origen marroquín. Y puedo decirle que entre los profesores que estuve en la Facultad de Derecho, uno de los mejores, además de Caldera, Calvane, etc., fue Joaquín Sánchez Coviza, también de Marruecos. El Marruecos español tiene también una tradición de conciliación y de tranquilidad. Hablar con Edmundo González Urrutia produce el efecto de un valio. Es una persona que no contradice, sino que dice su opinión, pero trata de limar las asperezas. En este momento está enfocado a una candidatura presidencial en Venezuela con el apoyo de la unidad democrática y de la dueña de los votos, que es María Corina Machado. Hay las circunstancias que todos conocemos de lo ocurrido a María Corina y de lo inadecuado, de una inhabilitación por la cual, similar a la que le hicieron a Petro cuando era alcalde de Bogotá, una inhabilitación administrativa que nunca se puede hacer sino por vía judicial. En todo caso, Edmundo González Urrutia tiene una larga secuela de actividades en la diplomacia. No solamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería o Casa Amarilla, sino en el exterior como embajador venezolano. Lo ha sido en países como Argentina, por ejemplo, embajador de Caldera, hasta que Chávez lo destituyó. El gobierno ha sido embajador en otros países, inclusive en la argelia del famoso Bumedian y de Bembela, y siempre en un tono conciliatorio que produce el efecto de un barrio. ¿Cuál es el peligro? Porque es indudable que si las elecciones fueran limpias, las ganaría Edmundo González Urrutia. Primero, la trampa. Siguen siendo las máquinas en Marmatic, que es el hermano de Deysi, que Jorge Rodríguez trajo de Estados Unidos, adecuadamente preparadas. Segundo peligro, la sala electoral de la Corte Suprema de Justicia, que anule su postulación hecha por el Movimiento de Unidad Democrática, con el apoyo de los restos de Unidad Democrática, y que el gordo Escarra, Germán Escarra, mejor identificado por Claudio Nazoa como un personaje elegante, un personaje distinguido, muy bien vestido, engominado, con citas de latinazos, etc., pero que maneja la Corte Suprema de Justicia, de modo que lleve a una ponencia a la sala electoral, que signifique la anulación de la postulación del doctor Raimundo González Urrutia. En todo caso, este embajador de Caldera, de la mayor confianza del Fireledo durante el ministerio, su estadía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, merece la confianza del país. La suerte está echada. El señor Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Villo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.